Tiene que ver justamente con un espacio que venimos construyendo desde hace mucho tiempo, yo diría desde 2015, diciembre en adelante, hemos venido teniendo sucesivas reuniones, quizás ahora porque se acerca un año electoral como el próximo, genera expectativa, pero esta es una reunión más de las tantas que hemos tenido, buscando por supuesto perfilar un espacio que sea una alternativa electoral. Ahora, ¿esa alternativa electoral puede ampliarse aún más? Estamos pensando en otros espacios dentro del peronismo que hoy se ven muy lejos respecto de aquella foto de hace dos meses y de los gobernadores que hoy se van a reunir. Sí, sin dudas, dentro del peronismo y fuera del peronismo, creo que hay que construir un espacio con muchos dirigentes que tenemos una visión similar de los problemas que tiene la Argentina y también de las formas en que se pueden resolver esos problemas, en ese sentido hay que conversar con otras fuerzas, otros espacios políticos que tenemos, como decía anteriormente, visiones similares y por supuesto esto tiene que ser con una fuerte base de consensos que es lo que estamos construyendo. ¿Se puede calentar, doctor, como un espacio no primerista? No, este es un espacio que nace de varios gobernadores que tenemos un común denominador que es el justicialismo, que tenemos problemas comunes todos los días en nuestras gestiones y que hemos buscado ampliarlo, de hecho también en ámbitos legislativos y como decía recién con otras fuerzas políticas que nos permitan no caer en una dicotomía que a nuestro entender es falsa, que tiene que ser de un sector o de otro sector. Nosotros creemos que la Argentina merece tener una alternativa y en esto es que nos pusimos a construir este espacio. ¿Alguien recibe para ese espacio? No, a ver, el límite es justamente las coincidencias, los consensos y para eso hay que conversar y no sesgar y no tener un criterio que genere exclusiones innecesarias, pero sí por supuesto una base muy fuerte de coincidencias, esto tiene que ser claro.